El fin del mundo se hace, la vida lo hace así Se encuentro dos en la mano en el dos mil Verano, el anciano, el reto de vieja Tanto mucho hacerle un saludo de vida Siempre querido saber quién hizo adiós Si no pudiera el tiempo Regresará Se va apagando la cama de la cruz El centro del mundo fue donde yo viví Era un arma, aunque sea para mí Era un caído de los pies Siempre querido saber quién hizo adiós Si no pudiera el tiempo Regresará El fin del mundo fue donde yo viví El fin del mundo fue donde yo viví Que querido saber quién hizo adiós Si no pudiera el tiempo Regresará El fin del mundo fue donde yo viví 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 El fin del mundo fue donde yo viví